Estamos aquí en esta tarde con un gran amigo, amigo de todos, este gran amigo de Alberto Urnullón, en este buen punto de encuentro que es aquí en Villatrina, la tacita de oro de la provincia de España, donde están llegando éxito tras éxito, recibimos el acueducto, la calle, ahora los estudiantes están acarcajadas, sonriendo alegremente, porque el presidente le prometió una guagua y ya tenemos aquí la guagua, así que Villatrina está sumamente agradecido de esta gestión y de todos los que han hecho esfuerzos, sobre todo nuestro senador, por eso decían, ¿para qué senador? Si ya lo tenemos en el interno, es el interlocutor número uno de la ciudad de Villatrina, por eso siempre nosotros estamos lanzados en las autoridades, especialmente de José Rafael, y Villatrina ya está llegando a su proceso de desarrollo, porque queremos desarrollo para Villatrina, pero queremos, Alberto, un desarrollo sostenible y de seguridad para Villatrina, por eso estamos pidiendo que a las autoridades pertinentes se recuerden que no tenemos todavía un destacamento de la Policía Nacional, y tenemos lugar aquí indicado, debajo del malecón ahí, que ya se aproximen a nosotros, a los comunitarios defensores de Villatrina, para que hagamos posible que Villatrina ya tenga seguridad ciudadana con la instalación de un moderno edificio y un destacamento para nuestra Policía, que también como dominicanos merecen vivir de lo mejor. Gracias, Alberto.